En el diseño de miniaturas de colección para impresión 3D, también conocido como escultura digital para coleccionables, siempre estamos enfrentados al desafío de transformar una idea planificada o bocetada en 2D a un modelo tridimensional apto para ser impreso en 3D y pintado según requerimientos del cliente. El desafío es complejo, pero hay métodos que te pueden hacer la vida más simple y transformar este trabajo creativo en algo mucho más fluido y rápido utilizando el programa de modelado correcto o aquel con el que te sientas más cómodo. Hola, soy Marcelo Vivanco y esto es Recetas de Diseño. Hoy veremos cómo realizar un panelado de superficies. Con el concepto panelado me refiero a volúmenes tipo panel que se distribuyen de manera regular sobre una superficie determinada. Para iniciar nuestros proyectos debemos planificar previamente la forma del modelo. Siempre es recomendable revisar bocetos rápidos de paneles, objetos tecnológicos, naves, personajes u otro tipo de artefactos que te puedan ser de utilidad o sobre los cuales puedas hacer modificaciones inspiradas en tu propia idea. Durante el bocetado es relevante planificar los volúmenes en función de la técnica de impresión 3D que tengas disponible. No hay que sobredimensionar los detalles con geometrías muy pequeñas que puedan complicar la calidad del resultado final, a menos que la resolución de tu impresora lo permita. Esta información es relevante para planificar si tu modelo se imprimirá por parte separada o como un bloque único. ¿Qué herramientas necesitamos? Un mouse de confianza Un computador de tu estilo Y un programa que te acomode Podemos utilizar algún programa de modelado poligonal para dar forma a superficies duras o alguno de modelado intuitivo que nos permite trabajar formas orgánicas de un modo más escultórico. Las técnicas son variadas como los temas a trabajar. De algún modo, todos los programas se complementan para dar forma a miniaturas de colección que luego podremos imprimir con la tecnología que tengas disponible. En esta micro receta utilizaré el programa Rhinoceros, que me será muy útil para demostrar un procedimiento simple para crear un panelado continuo en una figura de tipo droid de sonda que luego será impresa en 3D, como lo vemos en este modelo en desarrollo. Primero, partiremos con un objeto simple. Crearemos un cilindro, empalmamos las aristas, simplemente eso, en un trabajo más complejo. Desplazamos el objeto desde el centro, para que de esta manera nos quede liberado el plano XY en donde se va a proyectar la curva que utilizaremos como referencia para construir luego nuestros paneles. Para este ejercicio utilizaremos la herramienta Crear Curvas UV, disponible en el panel Curva desde objetos del menú Curva. Ustedes pueden ver ahí la dirección en el subtítulo. También puede estar disponible en alguna ventana que tengas desplegada dentro de tu menú de trabajo. Veamos. Seleccionamos la herramienta Crear Curvas UV, para luego señalar la superficie seleccionada con el puntero del mouse. Al instante se desplegará una curva asociada al área de la superficie señalada. Recordemos. Selecciona Crear Curvas UV, haz clic en la superficie a proyectar como curva, apretas Enter y luego espera que el programa resuelva el comando. Aquí está nuestra curva A proyectada y sobre ella procederemos a crear nuestros paneles básicos. Podemos crear todo tipo de formas sencillas, rectilíneas u orgánicas de manera intuitiva o controlada y que nos parezcan artefactos interesantes desde el punto de vista del diseño. De esta manera, ir creando cada una de las partes que irán componiendo este panel tecnológico. Bueno, para esto no tengo receta alguna. Simplemente libera tu creatividad y déjate llevar creando todo lo que tú quieras. Lo importante es cubrir todo el área de referencia para que no nos quede desajustado respecto al modelo que hemos construido. Proyecta todos los volúmenes que tú desees a la altura que estime conveniente, siempre y cuando lo realices sobre el eje Z positivo y que su proyección sea proporcional al cilindro base sobre el cual aplicaremos el panelado. Todos los detalles que quieras agregar al modelo corran por tu cuenta y no hay restricciones de curvatura o densidad de mallado poligonal. Para estos casos solo dependerá de la capacidad de proceso de tu computador. Veamos ahora cómo aplicar los paneles a la superficie del cilindro. Para ello vamos a utilizar la herramienta fluir por superficie disponible en el menú de herramientas principal. Lo primero que haré será convertir la curva de referencia en una superficie que el programa pueda relacionar de manera correcta. Seleccionamos entonces todos los paneles que hemos creado. Seleccionamos la herramienta correspondiente. Hacemos clic en la esquina inferior izquierda de la superficie base para luego hacer clic en la esquina inferior izquierda de la superficie del cilindro. Ahora bien, ya podemos ver cómo los paneles se ajustaron correctamente al cilindro respetando el perímetro completo de la forma base. Los pasos no son complejos, pero debe seguir el protocolo correcto para que la herramienta funcione adecuadamente. Ahora bien, veamos un ejemplo avanzado. Ya tengo previamente diseñado algunos paneles, pero seleccionaré el panel inferior que reúne mejores características para este modelo. Pero antes, recordemos, selecciona fluir por superficie. Selecciona los objetos a proyectar. Apreta Enter. Clic en la esquina inferior izquierda de la superficie de origen y clic en la esquina inferior izquierda de la superficie de destino. Espera a que el programa resuelva el comando. Seleccionamos la herramienta, el origen y el destino. Pues bien, ahora tenemos los paneles adheridos a la superficie como parte de la estructura del modelo. Y esto nos llevará finalmente al modelo terminado en todos sus detalles. Bueno, llegamos al final de esta demostración y espero que esta herramienta les sea de utilidad y nos vemos en la próxima receta de diseño.